Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos una nueva teleconferencia del ciclo de cuidado del personal de salud en el contexto COVID-19. La Comisión de Cuidado del Personal nuevamente agradece el contar con ustedes y manifiesta su interés y preocupación por cuidar a los funcionarios y a las funcionarias de salud en estos momentos de pandemia. Hoy nos visita y contamos con la exposición en torno a las medicinas complementarias en su aporte hacia el cuidado del personal de salud. Les recuerdo que durante la exposición ustedes pueden hacer comentario y pregunta a través del chat. Luego de la exposición habrá un momento para formular y dar respuestas a estas preguntas. Dejo con ustedes a Mónica Galanti de La Paz. Ella es asesora técnica de medicinas complementarias del departamento GES de Redes Alta Complejidad y Líneas Programáticas de la División de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud. Bienvenida Mónica. Muchas gracias Joel. Muchas gracias Joel y a todo el equipo que está detrás en esta labor tan importante que es el cuidado de los profesionales de la salud. Especialmente en esta época debiéramos hacerlo siempre porque debiéramos entender que para cuidar a otras personas en salud y en lo que sea primero tenemos que estar nosotros bien. Lo que habitualmente vemos, vemos profesionales de la salud estresados, con un montón de problemas y eso va generando una mala relación médico-paciente y a veces no logramos los objetivos como profesionales que nos estamos proponiendo. A veces nosotros queremos por ejemplo entregar una buena atención pero si esa atención nos pide en un mal momento no lo hacemos bien generando mala imagen o sensación de no haber sido bien cuidado en la persona que consulta y en nosotros como profesionales de la salud una sensación de frustración, de fracaso. Por lo tanto la idea es poder entender que para poder cuidar bien a otras personas lo más importante y es lo más importante que nos cuidemos bien a nosotros primero. Si nosotros ponemos esa primera piedra la verdad es que lo otro va a venir de por sí y resulta que en la formación de los profesionales de la salud eso no está incluido. En general somos profesionales en que se nos enseña a entregar, a cuidar, a entregar, a cuidar y como si nosotros tuviéramos una membrana impermeable en la cual lo que a nosotros nos suceda o qué es lo que nos está pasando no tuviera ninguna importancia. Y la verdad es que este mundo es relacional y depende mucho de lo que nos... cómo nosotros estemos entregando la atención es cómo la persona lo va a recibir también. Y de eso también se va a reflejar en nosotros y en nuestra misma satisfacción y bienestar. Así que yo agradezco al equipo por darle esta importancia, por ver este sentido. El coronavirus, esta pandemia ha dejado una pila de desastres, pero si algo nos ha dejado, si quisiéramos mirar un lado lleno, es que nos ha confrontado específicamente con esto, con nuestras emociones, con qué es lo que nos está pasando. Vemos cómo nos supera esto y nos vamos agotando y vamos estando mal y de esa manera es más difícil atender a la población. Y eso hace que estemos aquí hoy día conversando, lo cual en ese aspecto le agradezco. Es como si esta pandemia hubiera hecho que no solamente nos vayamos y nos quedemos dentro de nuestras casas, sino que vayamos un paso más allá y vayamos por este sendero de autoconocimiento hacia nuestro interior y de poder conectarnos con nuestras emociones. Y descubrir, ¿no es cierto?, que de esa forma es como vamos a poder estar mejor nosotros y la persona que consulta. Bueno, y entender, ¿no es cierto?, que esto de las medicinas complementarias tiene años, años, desde que el hombre existe, existen sistemas de salud. Y en el sistema de salud estamos nosotros parados ahora, que es el de la medicina occidental, ¿no es cierto?, que es un paradigma parado más bien en los científicos. Es un paradigma real y que nos ha traído mucho beneficio, pero de alguna manera nos fuimos creyendo mucho este tema de lo tecnológico, de los medicamentos y nos fuimos olvidando o creyendo que era menos importante el relacionarnos con las personas, el cómo estamos mirando a las personas, si las tocamos, si no las tocamos, si entregamos un abrazo en un momento preciso o no, si nos ponemos a la misma altura, es decir, si somos compañeros de viaje en este proceso de mejoría y sanación o somos más bien autoritarios y vamos dictaminando lo que debe hacer sin ninguna participación de las personas. Y vemos que las personas cuando están enfermas, incluyéndole a nosotros, yo soy médico, y la verdad es que siempre parece que nosotros actuáramos como si a nosotros nunca nos pasara nada, pero la experiencia que hay de médicos cuando enferman y cuando buscan una solución a sus problemas de salud, es que haya alguien que también los mire desde el punto de vista... la experiencia vemos como muchas veces las personas solo necesita alguien que las escuche. Y cuando nosotros logramos mirar al otro desde ese paradigma, desde un punto de vista más humano, la mitad de las veces, por decir lo menos, la persona se va a sentir ya mucho más sanada. Y pasa hoy en día que de repente tenemos los mejores expertos, pero que no logran establecer esta reducción de la situación, y la persona sale con la sensación de que no fue bien examinada y bien evaluada. Entonces la verdad es que entender que no hay ningún sistema médico capaz de dar todas las satisfacciones a las demandas que la gente necesita, y entonces debemos reconocer este pluralismo, debemos reconocer también que buscan las personas desde dónde me está pidiendo ayuda, cuál es su cultura y desde qué emoción se mueve. Si nosotros logramos entender todo esto, nuestra atención de salud va a ser mucho mejor. Como les decía primero, todo esto que yo les acabo de decir, tiene que partir por mirarnos a nosotros mismos y reconocernos a nosotros mismos. Bueno, y aquí en Chile se han hecho muchas cosas. Ustedes, perdón, no me creerían, esto se va a pasar automático, así que yo la voy a tener que retroceder un poco. No me creerían la cantidad de atenciones que se realizan en toda la red independiente de lo que nosotros les digamos, y es porque las personas lo están demandando. Aquí está la encuesta nacional de la salud del año 2009 y del año 2016, y podemos observar cómo ya en el año 2009, el 85,8% de la población solicitaba tener atención de medicinas complementarias en su establecimiento de salud. Y esto aumentó un 93,1% en la encuesta nacional de la salud del año 2016. Y aquí en la foto le puse, en la diapositiva le puse algunas fotos de atenciones que se hacen en algunos hospitales y en algunos CESFAM. Esto no solamente ocurre en Chile, sino que está a nivel mundial produciéndose este movimiento que se produjo, que agarró más fuerza todavía con el COVID. Este asunto, este tema de la pandemia, la verdad es que es un tema que ha despertado todo el desarrollo de las medicinas complementarias a nivel mundial, ya que es un virus con el cual no tenemos nosotros tratamiento específico, por lo cual empieza a aparecer todo lo que nosotros podamos hacer en la prevención, no sé por qué se nos están pasando todas juntas, pero, en la prevención de las enfermedades y cómo podemos establecer mejor nuestro sistema inmunológico. Y para eso, entonces, desde la Organización Mundial de la Salud, se establecieron ya hace muchos años estrategias, aquí están 2004, 2002, 2005, 2014, 2023, que buscan, ¿no es cierto?, fortalecer el desarrollo de las medicinas complementarias en los países miembros para que estos elaboren políticas de salud sobre medicinas complementarias y que ojalá se integren de manera segura y eficiente en los establecimientos de salud. En Chile hemos avanzado un montón en este aspecto y ya desde el año 92 existe una unidad de medicinas complementarias, hay una serie de estudios que se han realizado y que están publicados en la página del Ministerio de Salud. Tenemos nosotros regulado para nuestro país la acupuntura, la homeopatía y la naturopatía desde el año 2008, 2013. Tenemos conformadas mesas regionales a nivel país y hay siete regiones que tienen sus mesas y el objetivo de esas mesas es poder levantar la realidad local, poder conocer qué es lo que sucede, quiénes son los terapeutas y hemos descubierto que muchos de los terapeutas son profesionales de la salud. Por lo tanto hemos intentado, ¿no es cierto?, poder unificar esos criterios para que se puedan ofrecer estas terapias de manera más segura y eficaz. Hemos hecho capacitación a los funcionarios, muchos de ustedes a lo mejor han tomado este curso de medicinas complementarias, comenzamos en 2017 y ahora este año se va a lanzar en junio el cuarto módulo de medicinas complementarias para los funcionarios de la salud y el objetivo de esto no es capacitar en ninguna terapia, sino que solamente informar sobre este paradigma diferente al que estamos acostumbrados. Es un paradigma en que el profesional de la salud se pone al lado de la persona que consulta y en conjunto va buscando alternativas y soluciones en la cual el funcionario de la salud le pregunta y o trata de averiguar cuál es el interés de esa persona, cuál es la cultura de esa persona y desde eso poder ofrecerle una solución segura y de calidad a su problema de salud. Tenemos desde el año 2018 también un registro REM que ha sido muy bueno porque podemos saber exactamente qué es lo que sucede a nivel país, qué terapias se están dando, quién las da, bajo qué circunstancias, qué terapias son grupales, quién deriva. Así que tenemos mucha información, tenemos todo registrado y hay distintas regiones que de pronto nos solicitan un informe de este y nosotros se lo hemos ido entregando a través del DEIS. Tenemos registros de la superintendencia de salud de los prestadores individuales y ya aquí en el MINSAL se ha consolidado un equipo de medicinas complementarias en la cual formamos parte de la División de Políticas Públicas con Jenny B. Y yo estoy en la Vigera. Así que en ese sentido hemos avanzado a montones, hemos hecho también redes con las universidades, con la finalidad de poder también consolidarnos, ¿cierto? O incorporar dentro de la formación de los profesionales de la salud conocimientos de medicinas complementarias ya que nada de esto es posible si es que los profesionales de la salud no incorporan estos conocimientos. Hemos conformado red también con OPS, con OMS y en este minuto hay una red latinoamericana de la cual formamos parte y se está siempre levantando información al respecto. Si ustedes dentro en internet buscan MTSI, BDS MTSI, que es Medicina Tradicional y Complementaria, y BDS Biblioteca Virtual en Salud, van a poder obtener un montón de información. Los que no pudieron anotar esta página, después me consultan, no hay ningún problema. Es fácil de ingresar y como les digo, hay mucha, mucha información especialmente en COVID y especialmente en cuidado de los profesionales de la salud en esta pandemia. Hemos elaborado también orientaciones técnicas de Ceremi, de hospitales y de APS para la incorporación segura y de calidad de las medicinas complementarias en nuestros establecimientos de salud. Y hemos elaborado también una política nacional de medicinas complementarias, de la cual estamos muy orgullosos. Fue una participación bien amplia aquí a nivel del Ministerio de Salud y también con distintas entidades sociales, por lo cual estamos muy orgullosos de esta política y que estamos prontos a poder socializar. Bueno, y las medicinas complementarias, ¿qué pasa con ello? Creo que cada uno de nosotros ya ha tenido alguna experiencia con medicinas complementarias o algún familiar cercano que conoce medicinas complementarias y es terapeuta o que utiliza medicinas complementarias, ¿no es cierto? Y en ese sentido es importante que nosotros entendamos que si cada uno de nosotros va buscando esto, esta alternativa, es legítimo que la podamos ofrecer también a la población y para nosotros mismos de una manera segura y de calidad. Son muchos los profesionales de la salud y cada vez más que intentan profundizar su conocimiento en terapias complementarias porque sienten que de esa manera la atención a la población es mucho más enriquecedora y también para nosotros mismos cómo vamos incorporando actividades o técnicas de autocuidado que nos ayudan a prestar una mejor atención y a no agotarnos emocionalmente. Y es porque las medicinas complementarias, ¿no es cierto?, visualizan a la persona como un todo. No solamente desde el punto de vista físico, de si está enferma del hígado, del corazón o de los riñones o del páncreas, sino que incorpora los aspectos emocionales, qué es lo que le sucede a esa persona, en qué sociedad está inserta, cuál es la dimensión cultural que posee y vamos incorporando todos esos aspectos para que lo que yo le pueda transmitir, lo que yo le pueda ofrecer desde mi conocimiento como profesional de la salud, pueda, ¿no es cierto?, tener sentido para esa persona. En la medida que nosotros ofrezcamos una atención de salud que le haga sentido a las personas, vamos a tener mejor adherencia a los tratamientos y vamos a tener también una población más sana. Otra característica de las medicinas complementarias es poder entregar educación educación en estilos de vida saludables. Son las medicinas complementarias las que más aportan información sobre una alimentación saludable, un sueño más reparador, ejercicios más saludables también. Así que en ese sentido es una práctica de la cual hay muchas personas que lo buscan en la población y dentro de los profesionales de la salud también. Y es porque las medicinas complementarias incorporan este concepto que es de salutogenesis, que no es solamente enfrentarse o enfocarse desde la enfermedad, sino que cómo nosotros podemos fortalecer un estado de salud, cómo podemos nosotros a la persona y a nosotros mismos poder encontrarnos, ¿no es cierto?, o fortalecer nuestro estado de salud emocional y no esperar a que estemos enfermos, sino que cómo podemos prevenir, llegar a enfermar, desde manejar y fortalecer nuestro estado de salud físico, emocional y espiritual. Y desde ese mirada, ¿no es cierto?, la salutogenesis participa en promoción, en prevención, en tratamiento y en rehabilitación. Hay una imagen de salutogenesis que es una imagen de un río, donde hay una persona, ¿no es cierto?, que se está ahogando. La medicina convencional o en la medicina occidental lo que habitualmente hacemos es que tiramos un salvavidas a la persona o le entregamos una cirugía o un medicamento para que esta persona salga de su estado de enfermedad. Pero luego la persona vuelve a ingresar al río y vuelve a suceder lo mismo. Entonces el concepto de salutogenesis incorpora cómo nosotros a esa persona que está en el río le enseñamos a nadar y enseñamos, ¿no es cierto?, a que se va a encontrar con periodos, momentos en el río en que esto va a estar más turbulento, de repente con mayor calma, y cómo poder enfrentarse a este río y estar en el río de una manera en que no se ahogue, en que pueda persistir en esos momentos, disfrutar de los periodos de calma y en los periodos más turbulento a realizar un aprendizaje, pero no ahogarse en el intento. Entonces este concepto de salutogenesis intenta, ¿no es cierto?, enfocarnos en todos los niveles de la vida. Les decía recién, les mostraba algunos ejemplos, pero aquí hay algunos otros. Uy, de nuevo se pasa. Este es el Sotero del Río, que es celebrando la semana de la acupuntura. Tenemos también en el SESAM, Amanecer en Temuco, una sesión de musicoterapia. En Los Ángeles hay mucho avanzado, tienen cuencos tibetanos, auriculoterapia, flores de Bach, Reiki, que lo ofrecen a la población, pero donde más se han dedicado a todas estas experiencias de unidades de medicina integrativa es a los funcionarios que trabajan en esos establecimientos de salud. Y cada vez más empiezan a aumentar el número de funcionarios que solicitan la atención tratando de buscar, ¿no es cierto?, que tener un mejor estado de salud. Otro factor que ha sido importante en las medicinas complementarias, y esto se reconoce también a nivel mundial, es el beneficio que aportan en todo lo que son las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y los problemas de salud mental. En nuestro registro REM, la mayor parte de consultas, que hay alrededor del 34-35%, provienen de pacientes de salud mental, del área de salud mental. Por lo tanto, es un área en la cual se puede trabajar en conjunto. Aquí no se trata de ofrecer terapias que tengan que suspender los de la medicina convencional, sino que al revés, poder trabajar en conjunto y que nos podamos derivar unos hacia el otro para poder enfocar desde ambas miradas el problema que tiene la persona. Y como las medicinas complementarias influyen en lo que es los estilos de vida saludables, claro que tienen una participación importante en todo lo que es prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas que tienen que ver con estilos de vida, como son la diabetes, la hipertensión y los problemas de salud mental. Y esto lo dicen también los directores generales de la OMS en relación a las medicinas complementarias, antes la doctora Chan y ahora el actual director general, ¿no es cierto?, en cómo podemos nosotros a través de las medicinas complementarias completar y hacer una atención más integral y más beneficiosa para el paciente. Esta es una foto del hospital Carbomaquena, ¿no es cierto?, en que tiene su atención de medicinas complementarias. Ellos ofrecen un montón de terapias complementarias, dentro de las cuales están la musicoterapia, la risoterapia, el arte terapia, terapia floral, medicinas intergéticas, reiki. Ellos tienen todo registrado y la verdad es que es muy bonito cuando uno se enfoca en estas atenciones y ve la cantidad de personas que han sido beneficiadas, tanto de la población en general como de los mismos funcionarios de los establecimientos. Esta es una foto que copié de lo que estamos trabajando con la red latinoamericana, con OPS, y esto nació desde esta pandemia COVID y hemos visto entre todos trabajados cuáles son las contribuciones de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas en el contexto de esta pandemia. Y, bueno, si ustedes visitan la página, como les decía, hemos podido establecer beneficios a nivel físico y fortalecimientos del sistema inmunológico. Se elaboraron mapas de evidencia en este sentido, porque como es una página con una red latinoamericana que está ligada a OPS, nada de lo que se publica no tiene evidencia. Todo está muy basado en evidencia. Las contribuciones de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas en el manejo complementario de los síntomas clínicos producidos por el COVID. Las contribuciones que puede realizar en el manejo del estrés. Los aportes para fortalecer la salud mental y la salud emocional de las personas. Perspectivas de la salud espiritual. Y también los aportes a nivel de la terapia ocupacional. Y ustedes ven, ¿no es cierto?, aquí abajo también, cómo hay todo un capítulo enfocado en el cual hemos trabajado y nosotros hemos participado como país en el autocuidado para los cuidadores, ya sean de personas con enfermedades crónicas, pero también los profesionales de la salud. Y bueno, las estrategias son múltiples, las recomendaciones también. Esto ustedes lo pueden, increíble cómo se ha unificado y ustedes se investigan a nivel, no sé, en países como Europa, en países de Europa o en países como Estados Unidos, en que ya también están elaborando y han elaborado esta estrategia y recomendaciones de medicinas complementarias para esta pandemia y se han enfocado específicamente en los profesionales de la salud. Vemos, por ejemplo, si nosotros vamos a nivel de cuerpo, o lo separamos, cuerpo, mente y espíritu, a nivel de cuerpo, la influencia de los hábitos saludables y en el bienestar físico para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Cómo una alimentación consciente, los 20 minutos, los 30 minutos que yo tengo para alimentarlo, cómo alimentarme, cómo podemos hacerlo para hacerlo en un estado de tranquilidad, con quién me estoy acompañando, qué estoy haciendo mientras como, qué alimentos ingiero, con qué rapidez lo hago, estoy saboreando los alimentos que estoy ingiriendo, me estoy preocupando si están en buen estado o en mal estado, si me gustan o no me gustan. Y por lo mismo también puedo preguntarme, bueno, ¿qué alimentos son los que tienen mayor cantidad de vitaminas para fortalecer mi sistema inmunológico? Se ha demostrado, ¿no es cierto?, que la vitamina C, el zinc, la vitamina D, la vitamina E son importantes para fortalecer mi sistema inmunológico y ahí tengo alimentos, especialmente las verduras, ¿no es cierto?, los huevos, los frutos secos, los pescados, que van a ser muy ricos en estas vitaminas y nutrientes, por lo cual es importante que yo las consuma. El sueño, el descanso, yo sé que en esta época que estamos todos medio sobregirados, ¿no es cierto?, nosotros aquí desde el Ministerio de Salud y más aún nuestras redes en que están enfrentando directamente el desastre, ¿no es cierto?, que está produciendo esta pandemia y que están realmente agotados y que cuesta que tengan un sueño reparador, bueno, hay algunos mecanismos en los cuales nosotros podemos mejorar esta calidad del sueño. ¿Cómo nosotros podemos saber, no es cierto?, que antes de dormir, ojalá no ver televisión, no estar en el computador, no mirar el celular, poder resguardar ese horario un par de horas antes, estar libre de eso, a lo mejor hacer algunos ejercicios de respiración consciente para poder, ¿no es cierto?, enfrentar mejor las pocas horas de sueño reparador que tengo. Y en ese sentido, bueno, vamos a pasar al siguiente campo, ¿no es cierto?, que es el cuidado de la mente, y aquí nosotros podemos ofrecer algunos consejos para la salud mental, emocional y manejo del estrés que tienen que ver con respiración y ejercicio consciente. Nuestro organismo, y eso lo vamos a ver también en una diapositiva un poco más adelante, se relaciona con neurotransmisores y con hormonas que tienen que ver algunas con la situación de relajo y de calma y de seguridad, que son neurotransmisores y hormonas que nos hacen sentir mejor. Y cuando estamos en esa situación de calma, de seguridad, la verdad es que todo nuestro sistema comienza a funcionar mejor y especialmente el sistema de defensa que es el sistema inmunológico. No ocurre lo mismo si es que estamos enfrentados siempre con las hormonas y los neurotransmisores del estrés, con el cortisol, la noradrenalina, en que estamos corriendo, y la verdad es que nuestro cuerpo en esos estados se enfoca solamente al poder salvarnos de una situación de peligro o poder mantener un estado de sobrevivencia, por lo tanto el sistema inmunológico lo deja de lado. Así que para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico es importante que vayamos adquiriendo estos ejercicios de respiración consciente que nosotros esperamos poder transmitirlo, poder difundirlo a través de las redes para que ustedes tengan conocimiento y puedan recurrir, aunque sean 3, 5, 16 minutos, lo que ustedes tengan. Pero si aprenden el ejercicio, la verdad es que es una técnica que les va a beneficiar, se van a poder calmar y van a poder después dar una atención mucho más eficiente y ustedes también cuidarse mejor. Lo mismo el ejercicio. Hay ejercicios con movimientos que tienen que ver con la respiración y que también nos hacen entrar en un estado de calma y los podemos realizar en 3, 5, 15 minutos. Y de esa manera también cuidar la salud espiritual. En mucha la literatura al respecto con lo que les acabo de decir de respiración consciente y de ejercicio consciente y como eso nos libera hormonas y neurotransmisores de calma y seguridad y como el beneficio que tienen con nuestro sistema inmunológico, con nuestra salud y también estados de alegría y gratitud. Si nosotros podemos, aunque estemos en un periodo de crisis, tratar de buscar estados de calma y de esa calma también poner momentos de gratitud, la verdad es que eso genera en nosotros y en los que nos rodean, ya sean nuestros compañeros de trabajo o las personas que consultan, un mayor estado de bienestar. Hay un ejemplo muy bonito que es el que está haciendo el Hospital San Juan de Dios y le pedí algunas diapositivas. Ellos están trabajando, ¿no es cierto?, con la Unidad de Calidad de Vida y el Comité de Salud Mental y ha tratado de apoyar a los funcionarios organizando una atención para cuidar y fortalecer la salud mental de los equipos de salud en el contexto de COVID, expuesto a altas cargas de tensión emocional debido a la carga laboral. Se conformó, ¿no es cierto?, en abril de este año este comité formado por la Unidad de Calidad de Vida, la Unidad de Neuropsiquiatría, la Unidad de Medicina Integrativa, de Psicología Clínica y Psiquiatría de los Adultos y la verdad es que han hecho un trabajo muy, muy bonito. Aquí yo traté de pintar con un color distinto aquellos en los cuales va a participar la Unidad de Medicina Integrativa que es aquí en promoción y o difusión a través de desarrollos de APT para los funcionarios de los establecimientos de salud y luego a nivel de atención terciaria en aquellos funcionarios que hayan asistido a una atención psicológica, después pasan a la atención de medicinas integrativas donde se les enseñan técnicas de respiración consciente, de alimentación consciente, de sueño reparador que tienen que ver con el autocuidado. En ese sentido, ellos invitan a todos los funcionarios que están en estas, a todos los funcionarios, perdón, de este establecimiento de salud a ejercicio de respiración consciente y luego entonces los derivan a terapia integrativa después de que hayan acudido a la atención con psicólogos. De esta manera buscan promover y difundir a través de estas APT, ¿no es cierto?, todas estas técnicas y ellos ya han atendido a 609 funcionarios en abril y 400 en mayo y desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, han podido hacer mucho por todo lo que tiene que ver con el autocuidado de los funcionarios de salud, desde la jefatura hasta todos los funcionarios incluidos. En ese sentido, quisiera decir algunas palabritas de lo que es la compasión. La compasión yo creo que engloba todo el concepto de medicinas complementarias y la compasión no es otra cosa que poder ver el sufrimiento en el otro y en nosotros mismos. Por lo mismo que yo les decía antes, no vamos a ser unos buenos terapeutas si es que no nos cuidamos primero nosotros. y para eso tenemos que tener la apertura y la sensibilidad para reconocer el sufrimiento y una vez que lo hayamos reconocido poder conectado emocionalmente con ese sufrimiento y ahí está la empatía. Ahora, si nosotros lo dejamos acá, la verdad es que nos va a producir agotamiento emocional porque vamos a empatizar con todos los que sufren y nosotros nos vamos a meter en la mochila, ¿no es cierto?, este sufrimiento por empatía y nos vamos a ir agotando y no va a surgir mayor efecto. La compasión propone otra cosa. Una vez que se haya producido esta apertura y esta sensibilidad con empatía, nos disponemos a una acción. Este deseo genuino o aspiracional de que la otra persona o yo mismo deje de sufrir me va a llevar a un actuar, a buscar cómo puedo aliviar este sufrimiento. Por lo tanto, la compasión no es tener lástima de la otra persona a ninguno de nosotros si es que estamos en nuestro sufrimiento nos gusta que nos miren con lástima o nos traten con lástima. Tampoco es pensamiento mágico, no se trata de que yo me voy a meditar y desde un estado de meditación voy a abrir los ojos y voy a solucionar los problemas del mundo. No es así. Lo que se logra a través de la meditación y de estas respiraciones conscientes en que me llevan a un estado de calma es poder ofrecer luego un actuar que tiene que ver con una relación entre el cerebro y el corazón y desde esa perspectiva yo ofrezco mi atención. Tampoco quiere decir ser permisivo no poner límites. La compasión también exige la suficiente valentía como para saber cuándo poner un límite, cuándo decir que no. En general, nosotros creemos que ser amables es ser compasivo y es ser buen profesional de la salud y no decir nunca que no. Tenemos que aprender también a decir que no y a cuidarnos a nosotros mismos en la medida que nosotros podamos. Entonces, aquí se produce un flujo interactivo en que no puede estar ausente ninguno de estos participantes. ¿No es cierto? Primero, tenemos la compasión hacia los otros que se nos ha enseñado como profesionales de la salud a tener compasión y mirar el sufrimiento de los otros. Para eso podemos ser expertos. Pero tenemos que ver también el sufrimiento nuestro y nuestra compasión y saber cuándo nosotros también tenemos que pedir ayuda y pedir y aceptar la ayuda de los demás. Entonces, en esta pandemia ¿no es cierto? de COVID lo primero que yo les pudiera decir es que en este sentido pensando en este flujo cada vez que nos levantemos tomemos conciencia de cómo estamos despertando cómo dormimos tuvimos un sueño reparador he tenido pensamientos a lo mejor que me hacen daño o pensamientos obsesivos o estoy alimentándome mal estoy con pena o estoy en realidad estoy tranquilo estoy en calma estoy contento ¿cómo me siento? Es conectarse con uno mismo y desde esa conexión entonces ser más coherente en nuestro pensar y en nuestro actual. En lugar de esconderlo nosotros a veces pensamos que si lo escondemos debajo de la alfombra no se va a notar y vamos a salvar la situación pero la verdad es que no. Siempre se nota cómo estamos desde cómo saludamos a un paciente o cómo nos relacionamos con nuestros compañeros. En ese sentido ¿no es cierto? Poder a través de este flujo que les mostraba recién ¿no es cierto? Este flujo interactivo poder evitar el agotamiento emocional en el personal de la salud y en el sistema de salud. Vemos hoy en día que los profesionales de la salud bajo el sistema que nosotros tenemos hay altos niveles de depresión de riesgo de adicción de relación funcional mal ambiente laboral. Tenemos problemas con la calidad de la atención tenemos problemas con el aumento de los errores médicos que estamos ejerciendo. Tenemos vemos que si vamos atendiendo y estamos con agotamiento emocional la verdad es que los pacientes pasan a ser con un obstáculo para que el día por fin se acabe y la verdad es que desde esa perspectiva los menos satisfechos vamos a ser nosotros mismos los menos contentos y si estamos menos contentos vamos a estar más predispuestos a enfermar también. Y en nuestro sistema de salud ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un agotamiento emocional también vamos a tener mayor recambio vamos a tener mayor ausentismo vamos a tener mala atención errores y quejas de los pacientes. Y para qué decir en la formación de los profesionales de la salud ¿no es cierto? De alguna manera bueno hay un montón de estudios al respecto que muestran cómo los profesionales de la salud ingresan a estudiar con altos niveles de empatía y saben con muy muy bajos niveles de empatía hacia las personas porque esto se aprende desde los ejemplos que tienen por lo tanto tenemos que influir a nivel de los formadores y es porque existe un sistema de regulación emocional en nuestro cerebro que comienza ¿no es cierto? con un sistema que es de nuestro cerebro reptil que tiene muchos millones de años 240 millones de años alrededor de eso y que es un cerebro que nos ayuda donde están todas las respuestas automáticas de sobrevivencia cuando nosotros tenemos miedo de inseguridad cuando creemos que va a haber un terremoto un incendio nosotros respondemos desde ahí no alcanzamos a pensar en nada sino que solamente o arrancamos tenemos taquicardia nos sudan las manos hay una serie de reacciones que provienen desde este sistema de amenaza en la cual las hormonas y neurotransmisores tienen que ver con las del estrés como el cortisol y la adrenalina luego tenemos nuestro cerebro este es el sistema en el tallo cerebral está el cerebro reptil y luego tenemos el cerebro mamífero que está nuestro sistema emocional que es donde nosotros tenemos todos nuestros conceptos de logro de satisfacción cuando nosotros ganamos algo obtuvimos algo terminamos la carrera terminamos bien el día dimos bien a los pacientes etcétera cuando nos sentimos satisfechos por los logros que obtuvimos ¿no es cierto? se produce esta satisfacción y ahí el neurotransmisor que está participando es la dopamina y luego tenemos el desarrollo de nuestro sistema de la corteza prefrontal ¿no es cierto? que es la última en desarrollarse y se producen conexiones en los tres sistemas y es esta corteza prefrontal la que nos ayuda a sentirnos más calmos nos da seguridad nos hace sentir conectados con nosotros y con los otros y la idea es que se produzca ¿no es cierto? esta esta comunión entre estos tres cerebros es que cuando nosotros estemos en un estrés como es ahora esta pandemia podamos conectarnos con nosotros mismos saber cómo estamos saber cómo nos estamos sintiendo ahí estamos con nuestro sistema le estamos dando importancia a nuestras emociones y luego poder acudir a técnicas de autocuidado para obtener la calma y la conexión que necesitamos cuando nosotros estamos seguros satisfechos y conectados con el resto estamos en una situación de amor donde nuestra atención va a ser de mejor calidad y nosotros vamos a estar en mejor calidad de salud también por lo tanto para esto solo se necesitan cosas que son básicas y son obvias y no requieren mucho tiempo aquí hay una serie de estudios y con esto me voy a apurar un poco más para no alargar más la presentación pero se han hecho estudios a nivel internacional de hecho Inglaterra y Estados Unidos ya tienen incorporado la formación de su profesional de la salud la compasión porque ellos han demostrado como con una atención compasiva hacia las personas y hacia el profesional de la salud van a tener menos costos en salud se van a gastar menos medicamentos y menos exámenes tecnológicos muchas veces nosotros pedimos más exámenes o indicamos más medicamentos porque creemos que una atención compasiva nos va a quitar mucho tiempo entonces más rápido solicitar exámenes y en ese sentido una escucha activa un contacto visual no quita mucho tiempo en este medio de tiempo no podemos hacer un contacto físico por lo tanto lo que es el contacto visual la escucha y la verbalización para entregar este espacio de tiempo puede ofrecer esta tranquilidad que necesita la persona y que necesitamos nosotros mismos es sencillamente centrarnos en el paciente y centrarnos en nosotros mismos para estar emocionalmente disponible y considerar en todo este aspecto como les decía al principio las diferencias culturales hay otro estudio que hicieron en el cual ellos solamente dijeron bueno vamos a incluir la visita al anestesista antes que la persona ingrese a pabellón y lo compararon con situaciones en las cuales el anestesista no iba visitando ellos vieron que cuando con la presencia la visita al anestesista disminuyeron en un 50% el uso de opiáceos post cirugía y en 2,7% los días cama por lo tanto la verdad es que puede ser a nivel de costo finalmente de costo económico me refiero puede ser bastante beneficioso también si es que nosotros nos miramos hacia nosotros mismos en un estado compasivo y hacemos lo mismo con el sistema de salud por lo tanto vamos a lograr mejor satisfacción usuaria mejor ambiente laboral menor ausentismo disminuimos los errores disminuimos los costos como yo les decía recién y lo que yo les hablaba de que esto se ha ido incorporando en otros países en el personal de la salud vamos a tener menos estrés menos ganancio y menos agotamiento la verdad es que en un momento como lo que estamos viendo en este a un minuto que estamos exigidos al máximo es imposible no evitar el estrés y el agotamiento pero si es posible que nosotros incorporemos técnicas de autocuidado para incorporar aunque sean 5 minutos de calma cuando lo necesitemos y que nosotros sepamos identificar los momentos en que lo necesitamos de esta forma vamos a tener sintonía resonancia con las personas con nosotros mismos con nuestros compañeros vamos a generar confianza vamos a generar esta alianza terapéutica con las personas obteniendo mejores resultados mayor satisfacción mayor cercanía y una atención más amable hay un ejemplo también de la persona que estaba en una unidad de cuidados intensivos porque había tenido un traumatismo muy severo con fracturas múltiples y estaba conectado a un respirador mecánico y esta persona bueno iban a ver a los médicos las enfermeras con las mejores una atención excelente en todo lo que tiene que ver desde lo académico pero nadie en realidad se acercaba a ella mayormente porque se supone que estaba inconsciente salvo un enfermero que cada vez que hacía la misma atención que hacían los otros no se demoró ni un minuto más pero mientras hacía los cambios de línea mientras registraba todos los monitores él le iba hablando por su nombre preguntándole cómo se sentía contándole cómo estaba el día qué es lo que estaba sucediendo y para esta persona 20 años después eso fue lo realmente significativo en su recuperación y si a veces un paciente se nos va a morir como sucede ahora con el COVID y que son los profesionarios de la salud lo que van a tener que hacer de familiar ¿no es cierto? y acompañarlo en ese momento tal vez basta eso basta con que solamente lo nombremos por su nombre le digamos que lo entendemos lo que está pasando y que lo estamos viendo como un ser humano y para finalizarnos ¿cierto? compartir estas palabras del Dalai Lama que el amor y la compasión no son lujos como nosotros ahora lo entendemos sino que son necesidades son necesidades para cada uno de nosotros especialmente para los profesionarios de la salud y para nuestro sistema de salud ya que sin humanidad no podemos sobrevivir muchas gracias y atenta a contestar las preguntas y la verdad es que me hubiera gustado pero una presentación no se puede hacer todo tal vez lo podemos incorporar más adelante o podemos tal vez enviarla algunos ejercicios de respiración consciente y de ejercicio consciente los tenemos preparados si hay que cosa difundirla a lo mejor a través de la red para que ustedes puedan acudir a ellos y poder obtenerlos como técnicas de amplitud muchas gracias por su escucha muchas gracias Mónica gracias por la presentación el chat ha estado bastante activo hay varias ideas y consultas que han aparecido lo interesante que has planteado es recuperar la importancia de reconocer al otro al otro como semejante en términos de que está al frente mío por lo tanto al ser pensado como semejante le da lugar a que me reconozca una suerte de espejo allí yo me veo el otro me ve por lo tanto el saber se pone a disposición de ese otro y no como imposición hacia ese otro como yo regulo aquí tu salud y tu vida sino que yo ofrezco este saber para que tú puedas hacer con él mejoría en este caso o curativo exacto somos compañeros en esta decisión y muchas veces la posición de la medicina integrativa por ejemplo es elegir en conjunto lo que más le hace sentido a esta persona y eso no es solamente para la persona sino que es para nosotros mismos les aseguro que la satisfacción que se siente al final del día o como yo veo a mis iguales o a las personas que consulten es de otra manera lo otro que me parece interesante es que allí es reconocer al otro como íntegro como un todo y como tal lo afectivo y lo emocional está siempre presente tú lo ubicabas allí dentro de la evolución del cerebro en un segundo momento que hoy día está dominado por el primer momento es decir hoy día está dominado por lo instintivo tenemos que salvarlo tenemos que cuidarnos para poder salvarnos por lo tanto la tarea primera o la gran tarea es cómo hacemos para sobrevivir al COVID-19 al pensar al otro como un todo íntegro entiendo que hay que pensarlo también situado está en un lugar en un territorio no es lo mismo estar en Santiago que en Arica que en Magallanes hay una historia que incide que incide en el estado de salud de esa persona según donde está ubicado y es histórico es decir cómo ha vivido esa vida esa persona va a determinar de algún modo el cómo hoy día pueda sobrevivir mejor o peor como se enfrenta por lo tanto recupero allí esta idea de lo situado y lo histórico es decir la persona no es un número no viene de la nada se da en un contexto se da en una historia y en su propia historia otro elemento me parece bueno y eso da cuenta de que hay que reconocer la cultura de ese otro por lo tanto tengo que saber de ese otro saber cómo cómo se comporta cómo concibe lo que es mejoría y lo que es enfermedad para desde allí ¿no es cierto? ofrecer la curación en términos de las preguntas una que me surge es en torno al tema de la cuarentena o el aislamiento que es lo que nos ha provocado de alguna manera el coronavirus es decir aislémonos concentrémonos en las paredes en nuestra protección y los que quedan expuestos el personal de salud que no puede no puede hacerlo tiene que hacer esa atención presencialmente y de alguna manera tú señalabas que muchas de las acciones estaban dadas desde lo individual ¿no es cierto? desde desde mi propio lugar conmigo mismo en el autocuidado y allí se me produce a mí el cruce con ¿cómo hago con el aislamiento? ¿cómo hago con el sufrimiento del aislamiento? porque una de las situaciones que más se recrudecen es el sentirse solo y hoy día además cruzado por estar solo en esas situaciones ¿sí? bueno pero eso Joel tiene que ver con antes tú ¿no es cierto? notaste destacaste esto que yo les había contado de los tres cerebros ¿no es cierto? que esto es científico ¿no es que yo aquí se relaciona ¿no es cierto? yo como médico en general trato de apoyarme desde la ciencia también y desde ahí me fortalezco ¿cómo tenemos el desarrollo de este sistema neurológico de esta forma sistema de respuesta y tenemos en rojo ¿no es cierto? el de supervivencia y tú dices bien en general nos movemos entre ese y a veces entre el de satisfacción también ¿no es cierto? no sé me gané el loto estoy contento pero esa noche no voy a poder dormir si es que no le logro incorporar el estado de calma entonces en general el objetivo aunque estemos en pandemia saber de esto tomar conciencia si el objetivo de todo esto es que tomemos conciencia de que lo que está pasando y ahora estoy funcionando como un cerebro y le voy a agregar el de calma necesito agregar el de calma entonces a eso me refería yo con que cada uno de nosotros y la responsabilidad de cada uno de nosotros conectarnos con nosotros mismos primero la conexión es fundamental y ojalá con nosotros ¿cómo estoy? ¿qué es lo que me está pasando? ¿cómo me siento? ¿tengo ganas de relacionarme con un otro o no? ¿me siento mal en este estado de soledad de cuarentena? ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿por qué me siento mal? ¿qué sentimientos empiezo a tener? y empezar a conectarme a conversar con este desde un le tenemos mucho miedo a eso porque en general somos muy críticos con nosotros mismos el peor pues somos nosotros mismos con nosotros entonces si nos vemos sufriendo más encima nos pegamos patas en el suelo en el suelo de por qué estamos sufriendo ¿no es cierto? en lugar de poder vernos en forma compasiva decir bueno estás cansado sí tuviste mucha pega estás encuarentenado estás solo no has podido ver a tus padres no has podido ver a tus hijos o no has podido salir como a ti te gustaba entonces si es que ponemos esa mirada de poder detectar nuestro propio sufrimiento y el del otro ese es el primer paso si nosotros logramos hacerlo ahí le ponemos lo compasivo y ya no es solamente este estado de sobrevivencia sino que le agrego ¿no es cierto? este estado emocional de conciencia y luego le pongo una acción voy a pedir ayuda con un psicólogo voy a conversar con una amiga aunque sea por whatsapp por chat la voy a llamar voy a contarle a alguien que yo me estoy sintiendo así voy a buscar ayuda o a lo mejor voy a empezar a alimentarme mejor en realidad no estoy durmiendo bien voy a buscar técnicas para poder dormir bien y en ese sentido se ligan las dos acotaciones que tú hiciste al principio ¿no es cierto? como yo soy responsable también de mi estado de salud de poder conectarme de poder pedir ayuda y de poder hacer algo ya no es solamente que el médico me va a dar una pastillita para que yo duerma bien entonces duermo bien hasta que no me tome la pastilla y después sigo con el problema sino que es poder saber conocerme y qué es lo que me está sucediendo en ese sentido y ahí la cuarentena claro nos enfrenta a estos momentos de soledad y ahí nosotros podemos ver a lo mejor sí mira voy a buscar ejercicio de respiración y de calma a lo mejor tengo más tiempo para eso a lo mejor estoy más superada porque tengo las cosas de la casa más el teletrabajo y la verdad es que no me da alcohol entonces entonces en ese sentido es poder buscar cómo estamos y cómo podemos estar mejor no sé si respondo bien esa pregunta ok gracias te transmito algunas preguntas ya o vamos de a una señalan algún tipo de medidas o recomendaciones que se deban tomar para la realización de masoterapia de forma segura entiendo yo que en el contexto COVID y con la dificultad de la presencia entiendo que allí uno podría también pensar el tema de la acupuntura mira le hemos dado mucha vuelta a eso porque evidentemente nosotros como medicinas complementarias estamos absolutamente alineados con todas las directrices que de nuestro sistema de salud no es que estemos proponiendo otras cosas por lo tanto en relación al apoyo de medicinas complementarias nos estamos enfocando en el autocuidado estamos enfocándonos en respiración en ejercicio en conexión y en todas estas prácticas que se pueden hacer a distancia tal vez por ejemplo una atención con terapia floral o hay también hemos levantado una suerte de acupuntura pero que se hace con dígito acupuntura donde uno puede masajearse puntos específicos y en ese sentido es poder enseñar esos puntos que no sean de riesgo para que las personas puedan no es cierto realizarse estas prácticas y no tengan que ir donde un maestro terapeuta no tengan que ir donde un acupunturista aquí lo que menos queremos es que las personas salgan a comprar medicamentos a las farmacias o vayan a la atención médica sino que puedan hacerlo desde atenciones virtuales y ahí tenemos al igual que los psicólogos no es cierto terapeutas plurales o hay reiki a distancia la sonoterapia la musicoterapia todas las terapias de las artes se están adaptando para poder hacerlas virtuales así que decir que nosotros no estamos apoyando las prácticas que se hacen presenciales pero si como podemos traducirlas y en eso hemos hecho harto trabajo y vamos a poner a disposición de ustedes ese trabajo de como poder ofrecer estas prácticas a distancia hay algunos comentarios señalan que desde en Antofagasta se han realizado talleres de arte terapia a cuidadores de personas dependientes y ahí nombran alguna institución asociada a ello desde la ONG Natur Naturópatas para Chile un grupo un grupo grande de naturópatas y que está dispuesto a colaborar con el personal de salud y preguntan cómo contactar para poner a disposición esa colaboración cómo se contactan contigo de alguna manera ¿ya? Bueno si quieres hay otra que dice que hay profesionales de la salud que ejercen en medicina complementaria para ello hay horas que son protegidas para esta prestación pero nos deben dejar de lado la funcionalidad clínica como tal más bien en una pregunta la formulaban como pregunta sí no lo entendí lo que nos ha pasado es que nosotros tenemos a lo largo del país muchas unidades de medicina integrativa en los establecimientos los tres niveles de atención en APS la verdad que no se da como en los hospitales como unidad pero ellos lo ofrecen en forma transversal pero existen estas prácticas ahora lo que ha sucedido es como han dicho bueno no hay atención presencial por lo tanto se eliminan todas las atenciones de las atenciones ambulatorias y dentro de eso cayó medicinas complementarias para nosotros fue una alarma porque justamente en este sentido es donde las medicinas complementarias pueden ejercer una labor más importante en los mismos profesionales de la salud entonces fue una preocupación en ese sentido y estamos tratando de poder reactivar eso y que no porque no haya atención ambulatoria se tengan que eliminar las atenciones o destinar los funcionarios a otras labores sino que a lo mejor como ha ocurrido por eso les mostré el ejemplo del San Juan de Dios ¿no es cierto? poder entender que esto es una necesidad y poder dar esa atención virtual como lo hacen en San Juan de Dios con aromaterapia con ellos van indicándole a la persona y le hacen terapia floral también mandan desde el hospital la terapia floral o van haciendo indicaciones de respiración consciente y ejercicio entonces hay muchas prácticas que pueden hacerse desde lo virtual así es que no sé si entiendo bien esa tercera pregunta pero tal vez era un poco de cómo esta atención ambulatoria se suspende para destinarse a otros servicios y cómo nosotros hemos puesto una voz de alarma en ellos ahora en relación al naturópata a la persona de naturopatía la verdad es que mucha gratitud siempre ¿no es cierto? todo lo que son los terapeutas de medicina complementaria es para mí tener un ejercito amoroso detrás porque la verdad es que ellos en forma voluntaria desinteresada ofrecen su tratamiento gratuitamente y para nosotros eso es la verdad que es un honor es un honor y es una gratitud así que sí ningún problema si quieren contactarse conmigo podemos ir tratando de ver cómo podemos organizar estas atenciones para la red y en relación al primer punto ya se me está arte-terapia en Antofagasta ah sí sí ustedes realmente yo estoy feliz en mi trabajo porque me toca ver lo que ocurre a nivel nacional y es muy bonito cómo ver establecimientos que a veces rurales o a veces muy lejos de la región metropolitana cómo están organizados para ofrecer prácticas complementarias y entregar técnicas de autocuidado a los profesionales y a la población y la terapia de las artes donde está el arte la música la danza y el drama son muy importantes y tienen mucho aporte especialmente en todo lo que son los trastornos emocionales entonces en este momento son especialmente cruciales y se están organizando como yo les decía recién estamos trabajando muy en conjunto con ellos para poder ofrecer estas terapias a nivel virtual y también ellos se han ofrecido para poder prestar atención a la red así que felicitaciones de nariz había un comentario que señalaba cuándo se incluiría la arteterapia como parte de las medicinas complementarias entiendo que tiene que ver con algo oficial mira nosotros en Chile como yo les decía en las primeras diapositivas tenemos regulado acupuntura antropatía y hemopatía desde ahí no hemos avanzado absolutamente nada porque es complejo hacer esta regulación desde paradigmas tan diferentes porque la regulación se hace desde la medicina convencional entonces se le pide a las prácticas que tienen paradigmas absolutamente diferentes que calcen en este paradigma y muchas veces se pierde la esencia de esta práctica y se medicalizan y es lo que nosotros no queremos no queremos que sea más del mismo sino que podemos que no pierdan esta esencia emocional o espiritual o cultural que al paciente le hace tanto sentido y en ese sentido hemos tratado de levantar evidencia y de poder ir estableciendo ¿no es cierto? antecedentes para poder hacer un reconocimiento conjunto nosotros terminamos el año pasado con la política y un avance en la política ahora lo que viene en el camino es poder avanzar con estas 15 prácticas que hemos establecido hace 15 porque dijimos bueno pongamos un número que son prácticas no invasivas que no tienen riesgo que son las más demandadas por la población y que son las más ofrecidas en nuestro sistema de salud que son terapia floral reiki biomagnetismo las cuatro terapias de las artes yoga meditación reiki ya lo mencioné tai chi chikun sonoterapia círculos de escucha que se dan en mucho este examen este minuto y bueno son 15 y estamos tratando ¿no es cierto? de buscar una forma de reconocer estas 15 prácticas como prácticas de bienestar de la salud porque son prácticas prácticas que no se confrontan con la medicina convencional y somos muy claros en decir que si alguien está con un problema de salud físico tiene que ir a ver un profesional de la salud convencional pero alguien puede desde un estado de salud como les decía yo de la salud de génesis decir ¿sabes qué? yo voy a hacerme reiki porque siento que estoy medio inquieta y se puede hacer reiki o puedo ir a tomar terapia floral o puedo ir a hacer una terapia de las artes etcétera entonces son prácticas que nosotros esperamos ojalá avanzar este año hacia el reconocimiento de estas 15 prácticas que se pueden hacer de manera ya más regular y regulada en nuestro país se señala una pregunta que sería interesante conocer métodos y profundizar en prácticas que ayuden a cultivar la compasión desde la motivación personal para llevarla a la práctica laboral ¿podrían exponer esto en una próxima instancia? ¡uy! preciosa pregunta y se los agradezco muchas gracias la verdad es que eso es en muchos de nosotros la compasión puede ser algo que se aprende para otros es innato pero el hacerlo con conciencia el saber cómo hacerlo eso se cultiva y se cultiva y se aprende y hay un montón de seminarios en este minuto esto comenzaron en Stanford en Estados Unidos en una en una universidad en un museo de Stanford para los profesionales de la salud en que ellos quisieron incorporarlo lo hicieron en conjunto con inicialmente con el Dalai Lama cómo incorporar en un estado de meditación este estado compasivo de atención y fueron viendo todos los beneficios se incluyeron más países como yo decía Inglaterra ya lo tiene incorporado pero esto claro se puede ofrecer como una formación y yo creo que nosotros podríamos pensar en incorporarlo en estas formaciones que tenemos a través de capacitación yo creo que la formación en compasión se podría hacer online y en ese sentido podríamos empezar a ver si podemos lograrlo aquí en Chile miren hay un psicólogo que es Gonzalo Brito que es un psicólogo chileno y él fue uno de los que comenzó con el que primero se formó en compasión y él ha ido formando haciendo estas capacitaciones en compasión a lo largo del mundo ahora está dedicado creo que en España entonces la verdad es que sería lo mejor muy intentar contactarse con él y poder hacer algún curso de compasión para nuestros funcionarios de la salud hay agradecimiento por la presentación y desde el CESFAM Pudeto Pudeto Bajo a Enancud cuentan que comenzaron a realizar intervenciones para los funcionarios principalmente en terapia floral Tai Chi respiración consciente todo online aprovechando las diversas plataformas digitales confirman lo que tú estabas señalando hace un momento Felicitaciones y agradecimientos miles porque los beneficiados son la población y los profesionales de la salud así que la labor que están haciendo es muy bonita importante y ojalá nos puedan a nosotros ir informando eso porque nosotros tenemos una creo que ya lo hicieron no estoy segura de Pudeto Bajo nosotros vamos recopilando esa información porque para nosotros eso también es una forma de ir rescatándola para poder avanzar Hay que señalar que esta teleconferencia está siendo grabada luego se publica en el canal YouTube de Hospital Digital ya seguramente la semana siguiente estaría publicada para que puedan acudir a ella cuando estimen conveniente solicitan que puedas reiterar la página donde encontrarán mayor información lo voy a poner en el chat al tiro si ustedes ponen en si ustedes ponen en Google yo como no soy muy muy experta en computación lo pongo así y la página se me abre y es una página en la que está participando Chile estamos participando en el comité de fortalecimiento de la salud y en el de modelos de salud es un trabajo súper bonito así que yo los invito a visitar la página porque está muy bonita bueno ahí aparece en el chat la página para que la busquen los interesados agradecemos Mónica tu exposición y tu disposición para colaborar en el desarrollo del cuidado del personal de salud que tanto que estamos abocados en procurar las mejores condiciones en estos en estos momentos ¿Algunas palabras de cierre? Bueno me gustaría volver a agradecer la verdad es que esto yo lo hago desde hace varios años y siempre cuesta es mirado como algo bonito o que está como extra pero la verdad es que podamos entender que esto forma parte de cada uno de nosotros como seres humanos y que tiene que ver con la atención de salud absolutamente y eso marca la diferencia en costos como les decía recién y en calidad de atención y ojalá podamos a veces cuesta el cómo y por eso puse el ejemplo del hospital San Juan de Dios ojalá pudiéramos ir replicando esa experiencia de calidad de vida laboral ¿no es cierto? en los otros hospitales no cuesta más la verdad es que se hace atención virtual están los profesionales o nosotros podemos ir tratando de hacer un link para que los profesionales puedan también abrir su participación en otros hospitales también así es que es solamente entender creer que se puede y entender que es necesario y que como decía el Dalai Lama no es un lujo es una necesidad y que una atención más humanizada nos hace bien a todos muchas gracias Mónica espero que nos veamos en otras ocasiones dejamos invitados a todos ustedes al ciclo de teleconferencia de cuidado personal hasta el próximo jueves y a las teleconferencias de salud mental los días martes buenas tardes chao 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 Gracias.